Vamos con noticias de las regiones y volvemos a Cali. Alerta amarilla en la red hospitalaria de la ciudad por el cierre parcial de servicios en la clínica S-Med Norte y ahora en el centro médico El Bosque. Paula Daza, ¿cuántas personas afectadas hasta el momento? Buenos días. Andrea, buenos días. Son todas las personas afectadas o los pacientes que atiende la EPSM-DiMAS. Por el cierre temporal de los servicios en la clínica S-Med Cali Norte y también en la clínica El Bosque. Lo que ha dicho el secretario o el subsecretario mejor de salud Alexander Camacho es que todos los pacientes ya se están dirigiendo a otros hospitales que también acogen a pacientes de alto nivel como el hospital departamental y el hospital de Los Chorros. Así que la alerta amarilla se declara y lo que esperan las autoridades de salud es que este problema se solucione rápidamente.